Yo creo que los jóvenes no conocen todos sus derechos. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes viven una vida muy fácil en el sentido que no se preocupan por estudiar un poquito a qué tienen derecho. Si usted supiera, si usted se lee un reglamento, si usted conoce la constitución, si usted conoce las normas, usted sabe hasta dónde puede vivir y qué puede hacer. Usted no puede exigir nada si no conoce lo que necesita para hacer valer sus derechos. Todos los derechos están unidos a la vida social, están en la norma, está en la constitución, están en los reglamentos estudiantiles, están en los reglamentos de trabajo. Esos son los derechos y deberes que tenemos. Si no están ahí, también hay otros derechos y otros deberes que son los de la costumbre, los de la vida social, los de los grupos sociales. Los jóvenes deberíamos preocuparnos más por nuestros derechos. Luchar por los derechos humanos, luchar por el derecho a la igualdad, luchar por el derecho a una vida en paz, a una vida digna, luchar por el derecho a poder conseguir un trabajo cuando nos graduemos, luchar por el derecho a poder desarrollar nuestra personalidad como queremos. Por acá vamos a ver la opinión que tienen los muchachos sobre cuándo han vulnerado ellos los derechos de otras personas. Tú, por ejemplo, ¿cuándo has violado los derechos de otras personas? Pues yo creo que cuando el profesor le está hablando y uno empieza a hacer bulla ahí, entonces ellos dicen que uno le está violando ahí los derechos. O por ejemplo, en la casa cuando uno le contesta a los padres, uno está violando ahí un derecho porque uno tiene que respetarlos a ellos. Y pues, no, no más. Muy bien. Bueno, pero acá, ¿cuándo tú has violado los derechos de otras personas? Ir respetándolas, cogiéndole las cosas de impermiso, cansándolas. Bueno, ¿tú tienes alguna anécdota sobre cuándo le has violado los derechos a una persona? Entonces tú dices, uy, sí, la embarré. Entonces, ¿cómo le retroalimento a esta persona y cómo le retribuye a esta persona lo que le hice? Pues una vez, pues le escondimos el maletín a un compañero, pues eso, pues violaron los derechos y después pues le devolvimos y ahí ya retribuí lo que haya hecho. Muy bien. Bueno, ¿por acá? Cuando a veces uno juzga sin conocerlas. ¿Qué recomendación tienen, qué recomendación final tienen sobre el tema? Pues yo creo que uno tiene que estar siempre comprometido con sus cosas, siempre tiene que estar al pendiente de todo y pues la recomendación pues que uno tiene que salir adelante con sus cosas también, tiene que cumplirle a los papás y a los profesores y ya. Bueno, así es, ¿y tú? No, pues hay jóvenes que, o sea, los jóvenes deberíamos dejar lo que nos gusta, deberíamos dedicar la vida a lo que nos gusta. Por ejemplo, yo a mí casi no me gusta el estudio, pero pues uno tiene que hacerle para poder salir adelante y así cumplir las metas en el futuro. Esa es tu recomendación, muy buena. Bueno, ¿y tú? ¿Qué recomendación tienes sobre el tema del día de hoy? Pues que tenemos que hacer todo lo que nos diga. Pues no obligado, ¿no? Pero así hacer deberes y también que tengan derechos con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tú, Luis, para allá? Bueno, y por este lado, también para ir culminando, el asunto es que tenemos derechos, muchos derechos nos quedan en el aire, ¿no, Jessy? Claro. Y también muchos deberes, Brigitte. Sí. Pero el asunto de todo este cuento es que tenemos que ser responsables, no solo con nuestros, estar pendiente también, estar cuidadoso, de lo que nos compete, de nuestros derechos, sino también de nuestros deberes, porque cuando hacemos bien nuestros deberes, usualmente también eso implica que también habrán de cumplir con nuestros derechos. ¿No? ¿Alguna recomendación, algún consejo final con respecto a esto, Brigitte? Pues hay que hacer los deberes para que, al igual que, en ejemplo, los padres nos den los derechos, ya, por lo menos el derecho a salir. Si a usted va mal en el colegio no te pueden dar ese derecho, ya, salir a la calle hasta tarde, ¿no? Entonces, ese es el consejo de estudiar más que todo y cumplir con todos nuestros deberes. Bueno, primer consejo de estudiar, por este lado, estudiar y cumplir con los deberes. ¿Algún consejo para cerrar? Pues sí, básicamente salir adelante siempre y hacer ser obedientes con nuestros papás, que ellos son los que nos crían y todo y ya, y así nos va a ir bien en la vida más adelante. Escucharon, creo que no hay nadie que acotar. Y, Jessy, cierra como una hamburguesa, ¿no? Como una, qué sé yo, como un emparedado, cierra con pan de trigo este tema, diciéndonos un consejo final corto para los chicos que nos ven, la gente que nos ve. Pues yo les aconsejaría que se porten bien, muchachos, porque si ustedes no se portan bien, pues no van a traer retribuciones a ustedes, ¿sí? Tu novio que te trate bien también, o agrega eso allí. Ah, claro, él me trata bien, yo lo trato yo. Bueno, eso ya sobró. Bueno, hasta... No. Sí, ¿no? Ya entiende, ¿no? Bien, hasta la próxima. Esto es Reportándote desde el Colegio Institución Educativa Juan XXIII. Adiós. Yo les recomiendo a los padres de familia, yo les recomiendo a los adultos, incluso les recomiendo a los estudiantes y a los jóvenes que cuando hablen de derechos se preocupen un poquito más, que estudien la Constitución Política, que sepan de dónde vienen los derechos humanos, que sepan que el simple hecho de vivir en sociedad nos obliga a unas conductas específicas, pero también nos da unas libertades. Tenemos que saber disfrutar de esas libertades y yo les recomiendo a los padres que hablen con sus hijos, que se sienten y les digan qué significa vivir en sociedad. De eso se tratan justamente los derechos. Los derechos son todo lo que nos va a permitir vivir bien, vivir tranquilos y vivir en paz en la sociedad. Bueno, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa La Liga 3. Espero que les haya gustado muchísimo. Estuvimos con los jóvenes del grado décimo y once de la Institución Educativa Juan XXIII. Nos aportaron muchísimas cosas sobre lo que tenemos que hacer, sobre los deberes y los derechos. Si quieren comunicarse con la Universidad Cooperativa de Colombia, lo pueden hacer a través de la página de internet www.ucc.deo.com. También lo pueden hacer a través de los teléfonos 654-4717 o 654-4718. Si quieren ver el detrás de cámaras o las fotos del programa, lo pueden hacer a través de laligat.hifi.com. Y si quieren cualquier sugerencia o comentario que los vayamos a visitar al colegio, lo pueden hacer a través de laligat.hifi.com. No siendo más, me despido con un beso y un abrazo muy grande para el canal Universitario del Valle. ¡Chao!